DEL 1 AL 10 ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? Mirad quiénes se apuntan, muy bien, sabéis cómo va, seguid las rutas, registraos, si encontráis cualquier cosa que os supere ¡Eli! Regresad Dina, ¿dónde estás? ¡Suéltame! Por favor ¡No! Tommy Tengo que terminarlo No sabes en lo que te estás metiendo ¿Qué haces? No sabes cuántos son, ni si tienen armas Eso me da igual No puedes detenerme ¿Qué coño haces aquí? ¿Creías que te dejaría hacer esto sola? No Para vosotros, jugadores ¡Marcelo!